Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy continuamos en el pulso de la salud, teniendo la participación del doctor Ruy López Ridaura, subsecretario de Salud, quien les presentará la campaña de vacunación contra influenza estacional y COVID-19, como ya señaló el señor presidente. En esta ocasión, el maestro Zoé Robledo seguirá informando de los avances del INSS-Bienestar 2023 en el país para atender a la población sin seguridad social. Y en esta ocasión, los temas que tratará es el avance del proceso de la basificación de trabajadores eventuales al INSS-Bienestar en los 23 estados, así como la infraestructura médica del INSS-Bienestar en el primero, segundo y tercer nivel de atención. Y agregado, como ustedes ya saben, de cada 15 días, esto estará presente, la información sobre el Issste y a cargo de la secretaria Rosicela Rodríguez. Es cuanto. Buenos días, por su permiso, presidente. Buenos días a todas y todos. El día de hoy les queremos compartir que, si me pasan la primera, el pasado lunes 16 de octubre dimos inicio a la campaña de vacunación invernal, a la campaña de vacunación que lo hemos hecho durante los últimos 20 años, una vacunación invernal para proteger contra influenza. Pero en esta ocasión hicimos una campaña combinada, tanto de influenza como con COVID. Y el día lunes hicimos esta presentación en la Ciudad de México, pero también en todas las entidades federativas. Se inició la campaña, se hicieron actos protocolarios y ya tenemos una semana vacunando con ambas dosis. Llevamos un poco más de 1.7 millones de dosis aplicadas entre las dos vacunas en todas las entidades federativas y en todas las instituciones de salud. Si me pasan la siguiente. Queremos recordar que la meta que tenemos para esta vacuna invernal es poder colocar 35.2 millones de dosis contra influenza y 19.4 millones de dosis para COVID-19. Como ya mencionó el señor presidente, es importante también para comunicar a las personas. Se me pasa la siguiente. Que este tipo de vacunación no es una vacunación universal, no es para todas las personas. Hemos enfocado a los grupos de alto riesgo. Recordar que hay un grupo de personas que por sus características individuales tienen mayor riesgo de complicaciones y las vacunas tanto en influenza como en COVID han demostrado su utilidad para disminuir el riesgo de complicaciones en ciertos grupos. El principal grupo son de adultos de 60 años y más, sin ninguna otra condición. Después tenemos un grupo amplio de personas que van desde 5 a 59 años que pueden tener algún tipo de comorbilidad que los pone en riesgo. Están definidas en esto, enfermedades crónicas o tratamientos con medicamentos que les bajan las defensas. Pero los otros dos grupos importantes también son el personal de salud y las mujeres embarazadas. Son grupos de alto riesgo. Recordar y pedirle a la población que acudan a los sitios de vacunación. La vacunación ya está distribuida en todas las entidades federativas, ya está distribuida en todas las instituciones de salud. Y lo que hemos pedido tanto a las instituciones federales como a las secretarías de salud de los estados es que acerquen las vacunas a las personas en las unidades de primer nivel. El único grupo que es diferente entre influenza y COVID es precisamente el grupo de menores de 5 años a los que solamente son candidatos para recibir la vacuna de influenza desde los 6 meses a los 59 meses. Y solamente recordar la siguiente, esta es una campaña nacional, estaremos difundiendo también en todos los medios. Y solamente también para recordar, las personas han preguntado sobre si se puede, si me pasan la última, si se puede vacunar las dos vacunas al mismo tiempo. Esto es una gran oportunidad. Se pueden aplicar las dos vacunas y es lo que estamos invitando a la población de que prácticamente como son los mismos grupos, que se apliquen las vacunas en el mismo momento. Muchas gracias.